hola bueno aquí estoy en mi estudio me dispongo a realizar lo que llaman una obra de arte pero simplemente voy a intentar hacer un dibujo espero les guste y 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